En Cómplices no te puedes perder la visita de la reina de la Cámara de Comercio, Génesis Zapata, que nos va a invitar a un festival. Además, en nuestro programa tenemos sorpresa para nuestra compañera, la baby de la farándula, que está de cumpleaños. Todo esto y mucho más, porque somos... ¡Cómplices de Famosos! Cómplices de Famosos, hoy, 14 horas, solo por Majestad Televisión. ¡Cómplices de Famosos!